Música Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2 Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y hoy nos estamos reuniendo aquí para hacer las preguntas de la semana de repaso que corresponden a los 18 temas que hemos trabajado durante todo el curso En la primera pregunta tenemos el siguiente enunciado En la página web del Servicio Geológico de Estados Unidos se lee el siguiente reporte sobre un sismo ocurrido en la región de Melanesia Tenemos nosotros que el sismo se dio a 34 kilómetros al este de Port Orly en Vanuatu y tenemos también la localización 15.069 grados latitud sur y 167.372 grados al este con 122 kilómetros de profundidad como sabemos la primera parte hace alusión al epicentro y la última al hipocentro o foco recordando un poco el tema de sismos con respecto a la localización del epicentro estamos hablando del epicentro están diciendo al sur y al este donde se encontraba es correcto afirmar que el valor de latitud es directamente proporcional a la magnitud del sismo el movimiento telúrico ocurrió al norte del trópico de Capricornio la zona más afectada se sitúa en el hemisferio septentrional y el seísmo tuvo lugar en una zona térmica templada entonces nos damos cuenta que este tema se relaciona a lo trabajado en la primera clase de Geodesia recordamos entonces las líneas imaginarias recordemos que el planeta tiene dos ejes centrales que es la línea ecuatorial o equinoxial y el eje terrestre pero si nosotros lo hablamos como paralelos nos referimos al valor de latitud que máximo debe llegar a 90 como miden los polos Zenit y Nadir vamos a tener nosotros algunos paralelos importantes el ecuador que es el círculo que mide 0 tienes el trópico de cáncer el trópico de Capricornio 23-27 grados y tenemos los círculos polares círculo polar ártico y el antártico que van a medir 66-33 que nosotros vamos a hallar la medida de restar 90-23-27 sabemos también que entre los trópicos la zona es considerada una zona cálida de trópico a círculo nosotros le decimos zona templada y la zona del extremo se conoce como zona fría o polar entonces vamos descartando algunas cosas obvias por ejemplo el seísmo tuvo lugar en una zona térmica templada si está diciéndose que fue de 15 de latitud sur 15 es menor de 23-27 por lo tanto no puede ser una zona térmica templada sino sería una zona térmica tropical cálida o tórrida la zona más afectada se sitúa en el hemisferio septentrional entonces nosotros tenemos que aperturar nuestro cuadrito de hemisferios tenemos 0 que corresponde a Greenwich y 0 que corresponde a la línea equinoccial o ecuatorial lo que estamos pintando de rosadito corresponde al este levante o también llamado oriente de amarillito perdón de verde estamos pintando el oeste poniente u occidente de rojo vamos a pintar todo lo que corresponde al hemisferio norte boreal o septentrional y de amarillo la zona sur austral o meridional entonces aquí menciono la zona más afectada se sitúa en el hemisferio septentrional y como sabemos dice sur y sur significa austral o meridional por lo tanto septentrional es norte no es correcto debería decir sur austral o meridional el movimiento telúrico ocurrió al norte del trópico de capricornio entonces si sabemos que es 15 sur sería hacia abajo y está sobre capricornio por lo tanto es verdadero el valor de latitud es directamente proporcional a la magnitud de un sismo y como sabemos la magnitud depende de la energía de profundidad y no por latitud por lo tanto nosotros nos quedamos con la letra B segunda pregunta una pareja de esposos realiza un viaje al callejón de Guaylas cuando llega al terminal terrestre de la ciudad de Guaraz busca un hotel mediante un aplicativo verificando que en el plano de la ciudad la distancia entre los dos puntos citados es de 8 centímetros si la escala del documento cartográfico es de 1 sobre 10.000 de lo descrito ¿cuál es la distancia real de la separación entre estos lugares? entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta el tema ya no estamos en geodesia sino estamos en cartografía en cartografía teníamos nosotros mapas para superficies grandes cartas para superficies medianas y planos para superficies pequeñas además teníamos los principios principios de base matemática que tenía que ver con la escala que es 1 sobre un numerito todo en centímetros con la proyección que podría ser cilíndrica para zonas tropicales cónica para zonas templadas y asimutal polar para las zonas frías y el sistema de coordenadas luego tenemos aparte de base matemática representación cartográfica que corresponde a los símbolos cartográficos que se encuentran en la leyenda y por último la generalización cartográfica que tiene que ver con los detalles existen más detalles en un plano y menos detalles en el mapa de acuerdo a la escala que se ha utilizado muy bien ahora si nos hablan de medidas estamos dentro del tema de escala y recuerden que la fórmula es una escala es igual a distancia del mapa sobre distancia del terreno entonces nosotros reemplazamos ya tenemos la escala que vendría a ser 10.000 y nos han dado el mapa plano 8 centímetros recordemos que siempre todo está en centímetros y lo que tenemos que hallar es la distancia del terreno tú multiplicas y nos sale 80.000 todo estaría en centímetros porque ya hemos anulado 2 centímetros correcto y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es pasarlo a metros o a kilómetros si lo pasamos a kilómetros tendríamos que quitarle 5 ceros 1, 2, 3, 4, 5 y no tendríamos respuesta porque sería 0,8 así que lo pasamos a metros y le vamos a quitar 2 nos queda entonces 800 metros de través ahora cambiamos de tema y vamos para relieve el relieve es el proceso de transformación de la corteza en la parte externa se puede modificar tanto con fuerzas exógenas como fuerzas endógenas las fuerzas endógenas son 3 diastrofismo vulcanismo y seísmo el diastrofismo es el conjunto de movimientos que realiza la tierra que puede ser de manera vertical o epirogénesis y horizontal u orogénesis la epirogénesis genera estructuras llanas y altas como los continentes la aerogénesis elevaciones y depresiones donde vamos a encontrar el proceso de convergencia y divergencia convergencia el choque de placas y divergencia la separación en la convergencia tenemos subducción y obducción subducción placas oceánicas más continental y obducción continental más continental la divergencia va a formarnos dorsales mientras que la convergencia con este perdón cordilleras y fosas esto la falla es un borde pasivo la falla transformante no genera ni destrucción ni construcción el vulcanismo el vulcanismo puede ser intrusivo si nos referimos a las rocas ígneas plutónicas o extrusivo si nos referimos a lo que puede aflorar de un volcán incluye el volcán y la dorsal y el seísmo como ya lo hemos manifestado desde el inicio se comprende entre lo que es magnitud e intensidad la intensidad es el conjunto de daños que se miden por la escala de Mercalli modificada que tienen números romanos y la magnitud es la liberación de energía desde el hipocentro hasta el epicentro con un conjunto de ondas tanto primarias que viajan por medio sólido y líquido secundarias por medio sólido y superficiales o terciarias que son las más dañinas como las Rayleigh esta magnitud es medida por Richter si es menos de 6.5 el sismo o momento si es más de 6.5 muy bien entonces pasamos a la pregunta 3 la geodinámica interna da lugar a diversos procesos como levantamientos hundimientos fracturas entre otros que modifican la corteza terrestre sobre la acción de estas fuerzas endógenas es correcto afirmar que generan cárcavas cárcavas son externas formadas por lluvias depresiones son huecos y morrendas que son elevaciones por erosión glacial subducción y obducción o colada de lava que vendría a ser el vulcanismo extrusivo lo dice el interior por lo tanto no sería correcto así que nos quedaríamos nosotros con la letra C ahora así como existen problemas externos también existen las fuerzas exógenas que son meteorización y erosión la meteorización es el fragmento de las rocas o la pulverización de las mismas en un proceso incito en el lugar gracias al intemperismo de la roca ahora esta cuando ya está lista es desgastada por el proceso de erosión transportada por un agente que puede ser el aire erosión eólica o el agua y recibir diversos nombres de acuerdo a la gente y dejada en un proceso final que se conoce como sedimentación por eso tenemos relieves por degradación o denudación y tenemos relieves por agradación y depositación muy bien los ríos chira y piura descienden por el flanco occidental andino desgastando y transportando las rocas las cuales son depositadas en las llanuras costeras en las zonas de vallover y su llana lugares donde se da una gran explotación de arcilla y limo y cuarzo determine los enunciados correctos sobre lo descrito el proceso que se desarrolla en el flanco occidental es in situ no porque el proceso es erosión y tiene movimiento los depósitos sedimentarios de las llanuras piuranas son de origen fluvial verdadero porque dice ríos los relieves que se forman en la llanura son resultado de la denudación si se forma un relieve no sería denudación sería de agradación o depositación porque dice formar se está creando uno el proceso descrito da origen a una cuenca sedimentaria por supuesto porque al final allí se explota arcilla limo y cuarzo verdadero nos quedamos con dos y cuatro letras c ahora después de haber trabajado lo que corresponde al relieve en general vamos a trabajar el relieve en el perú en los últimos años en el perú se viene incentivando el turismo ecológico con la finalidad que las personas puedan viajar de forma responsable hacia las áreas naturales protegidas si una persona decide realizar ese tipo de turismo podrá visitar algunas geoformas costeras donde se han desarrollado ecosistemas terrestres e hídricos como humedales de ite pantanos del río gel lomas de atiquipa bofedales de tocra entonces lo primero que tenemos que hacer es describir procesos que vendría a ser un humedal un humedal es una depresión y las depresiones están en la costa que se llena de agua si llena poca agua solo se queda con el nombre de humedal y si el agua aumenta podemos decirle laguna podemos decirle albúferas y ensalada entre otros si queda porque ite está obviamente en la costa pantanos el pantano puede existir tanto en la costa como en la selva en la selva le decimos tahuampas pero el río gel pertenece a la selva por lo tanto no puede ser el número 2 lomas de atiquipa son estribaciones con plantitas de invierno a causa de las garúas invernales producidas por la corriente peruana y el anticiclón del pacífico sur por lo tanto si es correcto y en 4 tenemos bofedales de tocra y cuando nosotros manifestamos los bofedales nos estamos refiriendo a lugares de manifestación de la sierra por lo tanto tampoco podría estar ubicado en la costa sería la letra A 6 ahora entramos al tema de clima en el Perú recordemos nosotros que tenemos la división de clima por factores en la costa afecta a la corriente peruana que llega hasta la península de Yescas nace del anticiclón del pacífico sur son fríos esos levantan el fitoplacton hacia la zona del zócalo tenemos mayor potencia de la pesca por el norte viene la contracorriente ecuatorial y la del niño que suele pasar sobre ellas en algunas temporadas de verano esto ocasiona nubes estratos en la costa a causa del anticiclón y la corriente peruana la niebla en el mar la neblina en el continente la formación de las lomas en la selva tenemos nosotros la presencia del ciclón ecuatorial que afecta a Loreto y Ucayali y tenemos la presencia también del anticiclón del Atlántico Sur que afecta a Madre de Dios luego según Copping el clima en el Perú en la costa se clasifica por costa norte en cálido muy seco costa centro sur semi cálido muy seco la sierra va por niveles yunga sería templado quechua y zuni frío que corresponden a los valles las mesetas y más de 4.000 sería la puna correspondiente al clima frígido y pasando 5.000 es gélido porque encontramos los nevados y en la selva sería selva alta semi cálido muy húmedo la selva baja cálido húmedo ecuatorial en Loreto y Ucayali y sabana tropical en Madre de Dios ahora nosotros vamos a hacer una pregunta sobre los desastres en sí y vamos a hablar de los huaicos recordemos que el huaico se produce por la inundación la inundación y el desborde de agua en los ríos mezclados con la tierra que es el lodo que vienen desde la montaña como un aluvión pero ya cruzan la quebrada siendo un huaico o yogna el centro nacional de estimación prevención y reducción de riesgos de desastres en Epreet informó que 256 distritos de la sierra presentan un riesgo muy alto de sufrir desastres ante la ocurrencia de huaicos y deslizamientos por lluvias intensas anunciados por el cenami de acuerdo con lo mencionado identifica las proposiciones correctas de este fenómeno climático las lluvias de verano arrastran piedras lodo y todo cuando traen su paso verdadero ese es huaico la totalidad de sus distritos de los distritos en riesgo se ubican en la cordillera oriental no porque nosotros estamos hablando de la cordillera occidental hacia la costa la destrucción de cultivos es una de las consecuencias de esta manifestación verdadera la reforestación contribuye a la ocurrencia no al contrario pero reforestar ayuda como muro de contención sería falso nos quedamos con la 3 1 y 3 que sería la letra C ahora trabajaremos un poco el tema del cambio climático y el problema de la capa de ozono sabemos entonces que el cambio climático antropogénico es a causa del calentamiento global y el calentamiento global es la alteración del efecto invernadero los rayos solares deberían quedarse algunos en la tierra y otros irse algunos se quedan gracias a los gases de efecto invernadero pero como el hombre ha aumentado los gases entonces ningún rayito se puede ir sumando los infrarrojos y es un proceso de elevación de temperatura estos gases han sido aumentados por el hombre a causa de las prácticas industriales o prácticas comunes que tienen en casa por lo cual se vio la idea de hacer Kioto y luego reemplazarlo con el acuerdo de París mientras que cuando hablamos nosotros de la capa de ozono mencionamos el tema del cloro que le hizo hueco a la capa de ozono y del acuerdo que te impide producir más cloro que es el protocolo de Montreal 7 un grupo de activistas que promueven la protección del medio ambiente realiza propuestas frente a la sede donde se reúnen los mandatarios de las naciones más desarrolladas y a su vez las que más contribuyen al incremento de los gases de efecto invernadero entre los reclamos que destacan la exigencia del cumplimiento de los acuerdos establecidos en la COP 21 París identifique los enunciados correctos que contiene dicho acuerdo 1 precisa que las partes deben conservar e incrementar sumideros de carbono y reservorios de carbono y esto sería verdadero porque para eliminar el dióxido de carbono necesitamos atrapar los consumideros que pueden ser naturales o artificiales reconoce el principio de responsabilidades comunes por países desarrollados y en vías de desarrollo también es verdadero porque ahora todos tenemos que pagar bonos de carbono sin importar si somos desarrollados o no pero también pagarían las empresas privadas debe reducir la capacidad de adaptación a los efectos adversos al cambio climático al contrario nosotros tenemos que aumentar nuestra capacidad de recepción porque lo primero que tenemos que hacer es enfrentar las consecuencias del cambio climático para luego eliminarlo determina que todos los países deberán reducir el incremento de 2 grados cada 5 años no en 5 años deben presentar su informe de contribución más que no tanto el tema de la temperatura además que 2 menciona Kioto y París lo menciona en 1.5 nos quedamos entonces con la letra A luego de haber terminado el tema de climas empezamos con el tema de hidrografía ríos tenemos 3 vertientes la vertiente del pacífico la vertiente del titicaca y la vertiente del amazonas la vertiente del pacífico corresponde a los ríos que nacen en la cadena occidental son cortos y de viaje de este a oeste además son torrenciales y no navegables salvo el río Tumbes los ríos de la vertiente del titicaca nacen en la zona sur de la cadena occidental y oriental que vendría a ser conos volcánicos y carabaya y terminan de forma endorreica porque acaban en el lago titicaca salvo el desaguadero que nace en el titicaca pero también termina en otro lago que es el popó y en el caso de los ríos del amazonas nacen en la vertiente oriental en los nudos específicamente tienen un recorrido longitudinal tienen fuerza de agua o caudal en su curso superior y en su curso medio comienza a nivelarse para volverse navegable en su curso inferior salvo ucayali que es navegable desde su curso medio según la autoridad nacional del agua la vertiente hidrográfica del pacífico está conformada por 62 unidades hidrográficas identifique las alternativas correctas relacionadas a las características de los ríos que la conforman en su mayoría tienen su origen en la cordillera occidental verdadero siempre hablamos de mayoría y no de totalidad porque siempre hay excepciones en su mayoría son endorreicos porque tienen menor caudal esto es falso porque los ríos del pacífico son exorreicos porque terminan en el océano o son arreicos porque se vuelven agua subterránea todos los ríos desembocan en forma de estuario con excepción del río Tumbes verdadero porque el río Tumbes termina en delta que era una manito que se aperturaba para formar el estero el periodo de crecida se da entre los meses de diciembre a marzo sí porque en verano aumentan las lluvias son lluvias de verano y aumenta también el volumen del río letra B muy bien ahora tenemos el tema de biomas los biomas son definidos por latitud desde el ecuador a la zona de los trópicos se van a emplazar obviamente redondeándolos hasta 30 tres tipos de biomas bosque tropical que se caracteriza por tener árboles de más de 60 metros de altura diversidad de tamaños en los otros árboles animalitos también de muchos colores donde destacan los monos las aves y los reptiles el bosque tropical es amenazado por la técnica de rosa y quema por la minería ilegal y por la tala luego tenemos nosotros la sabana la sabana es la zona más llana carece de árboles en cantidades tiene solamente lo que es el bosque de galería y tiene gramíneas tiene musgos helechos entre otros aquí encontramos a los animales más grandes y ungulados por lo tanto son afectados casi siempre por la caza y los incendios forestales y el desierto es la zona que carece de lluvias en cantidades también solamente suele tener garúa o llovizna en raras ocasiones los desiertos están llenos de animales crepusculares que solo salen de noche salvo la excepción del camello y son afectados por el tema de la basura ahora tenemos como plantación las xenófilas que vendrían a ser los cactus luego aparece la pradera la pradera es como la sabana pero en su vida y es en zona templada y es el campo en sí pero más frío luego tenemos nosotros el bosque templado y taiga bosque templado tiene coníferas que son animales perdón árboles perenifolios que no pierden sus hojas al igual que en el bosque tropical pero son más oscuras y tenemos también caducifolios que es lo principal que caracteriza el bosque templado los árboles caducifolios porque la taiga tiene perenifolios coníferos con exclusividad en cambio el bosque templado tiene tanto perenifolios coníferos como perenifolios normales y la parte de las esquinas se llama tundra existe tundra alpina para zonas congeladas de nevados tundra continental como alaska y tundra polar que aquí casi no encontramos ninguna plantación porque es similar a la de la pradera y la de la sabana en hechos musgos y encontramos más que todo diversidad de animalitos los biomas terrestres ocupan extensas áreas y no tienen un límite definido durante siglos el hombre ha aprovechado sus múltiples recursos actuando muchas veces en contra de los mismos a partir de lo descrito identifique algunas acciones que posibiliten evitar su depredación utilizar alta tecnología en la tala del bosque boreal para reducir la deforestación si utilizamos más tecnología vamos a acrecentar la tala en los bosques de taiva perdón porque le llaman bosque boreal para reducir la deforestación y no sería porque al contrario estaríamos masificando el problema de desertificación del sueldo y de deforestación fortalecer los programas de recuperación y uso sostenible de los recursos del bosque templado eso sí es verdadero promover el uso masivo de fertilizantes químicos si utilizamos fertilizantes químicos estaríamos dañando la fradera sería falso ejecutar eficazmente la legislación ¿para qué? para evitar las casas las talas y todos los problemas que hemos escuchado por lo tanto nos quedamos con la letra D luego tenemos nosotros el tema de recursos naturales enfrascados en los problemas clásicos tenemos el problema de la tal indiscriminado deforestación el tema de la contaminación y el tema de la desertificación la desertificación del suelo se da porque el suelo pierde nutrientes y ya no es fértil debido a los problemas de deforestación que se han dado en el lugar a la salinización y el mal drenaje de la agricultura o simplemente a las malas prácticas que realizan los agricultores u otros profesionales dentro del área los suelos agropecuarios son los más escasos en el Perú especialmente en la costa donde casi el 50% de dichas tierras son amenazadas por la salinización y el mal drenaje problemas que se agudizan con la agricultura intensiva agrícola que se desarrolla en la región del texto se infiere que los valles costeros se ven afectados por filtración de agua subterránea de origen fluvial introducción de sustancias contaminantes mineras al agua para riego expansión urbana y sobrepoblación pérdida de la capacidad productiva de los suelos si decimos nosotros que tienen salinización que significa ya de por sí la filtración de agua subterránea y de marina también por el tema de las sales y el mal drenaje estamos hablando de la agricultura estamos hablando en otras palabras que el sueldo ya no sirve porque si solo nos vamos a la letra A estaríamos especificando un solo problema además que el tema de la minería es tanto para la selva y la expansión urbana y sobrepoblación no terminan generando un problema de uso de fertilidad del suelo sino más que todo por utilización de los recursos letra D ahora nosotros pasaremos a trabajar el tema de las ecoregiones y áreas naturales de protección el primero corresponde a la ecoregión entonces debemos recordar las ecoregiones para la costa tenemos 5 ecoregiones el mar tropical que se caracteriza por la contracorriente ecuatorial por la presencia de moluscos crustáceos por el mangle en la zona de costa norte el mar frío que se caracteriza por la corriente peruana por la presencia de peces y aves por el fitoplacton que genera el fenómeno del afloramiento y se localiza desde la península de Yescas en Piura hacia el sur tienes también el bosque tropical que se encuentra en Tumbes bosque tropical del pacífico tiene la presencia de caucho gracias al cedro lo ubicamos como dice mi hijo en Tumbes y encontramos los animales el sajino el jaguar el oso hormiguero y el cotomono de Tumbes en el bosque seco ecuatorial vas ubicarlo en la zona de Piura Tumbes sur la vallega y la libertad tenemos nosotros la presencia de la pava aliblanca el oso de anteojos y el zorro de sechura y plantitas el ceibo y el garrobo luego tenemos que se escosta para sierra encontramos 3 serranía esteparia que se encuentra en el flanco occidental se caracteriza por tener valles en los valles tenemos nosotros mito tola molle chocho y animalitos como el cóndor y el gato andino vamos a encontrar en la puntita en altitud puna y altos andes se caracteriza por tener los nevados zonas congeladas no encontramos casi la flora abundante que encontramos en otros lugares en los altos andes pero si en la puna que es el ichu conocido como la titanca o quinoal o quinoales como la puya raimondi por ejemplo y en animalitos encontramos los auquenios y luego tenemos la zona más estudiada por antonio braque páramo lo vamos a encontrar en cajamarca piura en lambayeque vamos a encontrar el animal el tapir algunos animales que han venido desde la selva porque aquí encontramos el famoso paso por cuya por donde pasan los animales de selva hacia el bosque tropical y hasta el bosque seco y encontramos las orquídeas y nos faltaría solo la selva en la selva tenemos selva alta selva baja y sabana de palmeras en selva alta tenemos los árboles madereros van a destacar el cedro caoba en la selva baja encontramos nosotros árboles madrigados como el tornillo animalitos de selva baja y selva alta son los que están en el norte también sajino jaguar oso hormiguero y aquí oso de anteojos y el gallito de las rocas y en plantitas ya las mencionamos y sabana de palmeras es madre de dios son su nombre dice palmeras especialmente de aguaje y tenemos tres animalitos el lobo de crin el ciervo de los pantanos y el toco o tucán gigante el territorio peruano esconde impresionantes paisajes naturales y gracias al trabajo de conservación por parte de las autoridades los pobladores locales millones de turistas pueden admirar estas maravillas gracias al trabajo de las autoridades y los pobladores locales elija la alternativa que relacione los atractivos turísticos con la corrección a la que pertenecen entonces tenemos bosque de pomac parque nacional de alto purus pampas del río gel y bosque rocoso de guayay empezamos por el que más conocemos de repente se nos hace más sencillo el bosque rocoso de guayay se encuentra en pasco y por pasco nosotros hablamos de sierra sabana es selva bosque tropical amazónico selva baja sabana de palmeras en la parte de madre de dios puna y altos andes y bosques de cocotrales costa entonces vamos hacia bosque rocoso con puna y altos andes muy bien luego tenemos nosotros el río gel como sabemos el río gel es frontera con bolivia y al ser frontera con bolivia se encuentra entonces en madre de dios y si está en madre de dios lo encontramos nosotros con sabana de palmeras nos queda el bosque de pomac y el parque del alto purus nosotros sabemos que el alto purus se encuentra en la selva porque es una comunidad no contactada entonces por lo tanto el bosque de pomac nos está quedando para el bosque seco ecuatorial que exactamente lo encontramos en lambayique letra A 12 ahora tenemos que hablar de las áreas naturales protegidas como sabemos van a existir tres tipos de reservas reserva de biodiversidad que tienen animales y plantas pero tienen un influjo de agua dulce amazonía con el tratado amazónico y la antártida con el tratado antártico la amazonía te permite la utilización de recursos es tangible mientras que la antártida es intangible y tiene un reglamento de ciertas provisiones luego tenemos la reserva de biosfera también dada por la unesco que es la unión de la sostenibilidad del ser humano más el medio ambiente y nos quedaría las áreas naturales de protección que eso ya no es tanto de la unesco sino del perú y en el p nosotros lo dividimos en dos en intangibles y tangibles intangibles es donde no podemos entrar salvo para hacer turismo mirando nada más que son los santuarios nacionales y los parques nacionales santuario nacional protege una especie en particular y el parque mayor cantidad de especies y intangibles tenemos las reservas nacionales para la ganadería y agricultura los huacharos son aves nocturnas que se alimentan de frutas tuermen durante el día en la cueva de san andrés y para volar en total oscuridad utilizan un sistema conocido como ecolocación esta especie se encuentra protegida en el parque nacional de cutermo a partir de la descripción termina el valor de verdad de los siguientes enunciados es un área tangible desde que dice parque nacional tú sabes que es un área intangible entonces se va para proteger el ecosistema se debe aprovechar el accidente no se puede tocar porque es intangible está absolutamente prohibido todo aprovechamiento directo en el área protegida verdadero la ecolocación es el medio de reproducción de la especie en estación otoñal y como hemos visto nosotros un sistema conocido de colocación es para poder volar en la oscuridad y la ecolocación se asemeja al funcionamiento de un sonar activo el animal emite un sonido que rebota al encontrar un obstáculo y analiza el eco recibido para poder así poderse movilizar sería entonces falso letra D la pregunta 3 y 14 hacen relación a las actividades económicas tenemos actividades primarias secundarias y terciarias las actividades primarias utilizan el recurso natural de forma directa tenemos aquí la actividad productiva y extractiva la productiva modifica el inicio del producto en alimentación o en funcionalidad para obtener un producto de mejor calidad tenemos agricultura y ganadería lo que se conoce como el sector agropecuario la agricultura y la ganadería en el Perú se dividen en intensiva y extensiva intensiva corresponde a costa y selva alta y extensiva a sierra y selva baja intensiva genera dinero tiene que ver con el tema de la tecnología de las máquinas que utiliza mientras que la extensiva es tradicional bien extractivas tenemos la pesca que se divide en dos sectores de 0 a 5 la pesca bebajura o mediana con menos de 32.6 toneladas de peso y de 5 a 200 la pesca industrial luego vamos a tener nosotros la minería y la minería debemos recordar que el mineral más comercializado en nuestro país es el cobre que tenemos el canon que es el 50% de las ganancias que se lleva el gobierno regional por las ganancias por minería en general por los impuestos y tenemos el sector de los hidrocarburos donde nosotros debemos recordar el tránsito del oleoducto o del gasoducto en el sector secundario vamos a hablar de la industria y en la industria debemos recordar la relación entre metalmecánica y siderúrgica siderúrgica son las piezas pequeñas son los tablones mientras que la metalmecánica vendría a ser la estructura completa también relacionamos materiales de construcción con minería metálica porque la construcción es no metálica en el caso de los rubros de consumo o ligera vamos a recordar la relación de sector por ejemplo el sector pesquero se encarga de harina aceite y conserva de esa manera recordemos además que en la industria de energía eléctrica ya no solamente estamos hablando de la ganancia por central hidroeléctrica que es el 50% sino que el 48% corresponde a la geotérmica y en terciaria tenemos el comercio y los servicios en el caso del comercio vamos a encontrar comercio interno y externo interno ambulantes mercados supermercados tiendas por departamento y centros comerciales y en el comercio externo hablamos de la diferencia entre un producto tradicional y no tradicional tradicional se vende todo el tiempo todo el año te genera más divisas y tiene competencia en el no tradicional se vende por estación o bloque puedes agregar un valor mayor o valor agregado en general porque es trabajado a mano y tiene una exclusividad en el Perú muy bien tenemos entonces la actividad ganadera se realiza con distintas finalidades ya sea para el consumo humano como materia prima para la industria su importancia radica en el desarrollo de áreas rurales y además fortalece la seguridad alimentaria del país sobre el desarrollo de esta actividad en el Perú marque la alternativa correcta las mayores regiones de ganado vacuno coinciden con las industrias lácteas no siempre por ejemplo tenemos mayor ganado vacuno en Cajamarca tenemos mayor ganado vacuno en la parte en general andina mientras que se vende más industria láctea en Lima y en Arequipa el sajino representa la mayor población de ganado por sonido de la economía y sabemos que no porque también tenemos nosotros el chancito normal el pollo de engorde es la fuente proteica de mayor consumo en Lima como sabemos nosotros en Lima se realiza la agricultura y ganadería intensiva por lo tanto es correcto y las razas predominantes de vicuñas son de huacaya y suri y no porque son de alpacas sería la letra C el comercio interno o interior es la actividad de compra y venta de productos dentro de nuestro país que dinamiza nuestra economía con relación a lo mencionado identifique las proposiciones que caracterizan a dicha actividad en el Perú el comercio mayorista se da principalmente en el sector de alimentos sí porque la primera fuente o principal fuente del consumo en el Perú es la industria ligera por alimentación el centralismo ha permitido un mayor control de la actividad comercial nacional en todos sus niveles no porque han aparecido más puestos informales o ambulantes los supermercados y centros comerciales están aumentando su participación en el mercado formal eso sí es verdad porque hasta allá tenemos este mini markets y el comercio informal se ha ido reduciendo en los últimos años tampoco se está luchando por pero se mantiene igual tenemos la letra C 15 analice y identifique las proposiciones verdaderas respecto al siguiente cuadro estadístico tenemos nosotros aquí la población urbana que se refiere a la que tiene mayor ingreso económico y también que trabaja en el sector secundario y terciario rural el sector primario vemos ahí los años que vamos a trabajar indica un decrecimiento de la población urbana en términos absolutos en los últimos censos 2007 población urbana al contrario ha aumentado respecto a la población total existe un constante decrecimiento en la población rural nos vamos a dar cuenta que cada vez es menor porque se están urbanizando la población urbana muestra una relación directa con la población total en los últimos censos sí porque incrementa la población urbana e incrementa la población total en el periodo intercensal 2007-2017 hay un aumento de la población rural falso nos quedamos entonces con 2 y 3 letra C con relación a las bases de la estrategia nacional el desarrollo e integración fronteriza recuerden que ahora la frontera no es sinónimo de guerra o de conflicto sino de integración pasa por tener una visión nueva de los espacios fronterizos donde cada uno de estos ámbitos territoriales cumple un rol definido la región Puno es uno de estos espacios fronterizos con 8 provincias fronterizas y 39 distritos fronterizos observa el gráfico identifica el valor de verdad recordemos que los distritos en general pueden estar en frontera por encontrarse en la provincia de frontera pero no todos tienen el mismo nombre por ejemplo le decimos región fronteriza a los departamentos que están pegados a un país por lo tanto son 9 de ellos después le decimos zona fronteriza a las provincias de estos departamentos que están pegados al país y le decimos área de frontera a los distritos centros poblados o construcciones que están en esas provincias pegadas al país y que están pegados también ellos al país entonces ya localizamos cuál sería el departamento vamos a pintar lo que no corresponde a uno para no confundirnos ahora sí está más clarito luego vamos a seguir nos ubicando dentro de tenemos mapa de la provincia de sandía cuál es sandía lo buscamos por aquí aquí está pintadito la esquinita esa es la esquinita que está proyectada en este lugar de igual manera tapamos madre de dios para no confundirnos tapamos carabaya y san antonio ahora sí ya está más claro el alcalde de sandía gobierna un espacio que coincide con una zona de frontera y esto es verdadero ¿por qué? porque una zona de frontera es una provincia que está pegada a un país y esta es la provincia completa y está pegado a Bolivia el máximo órgano de gestión fronteriza es el gobierno regional de Pulo por supuesto porque todo Puno sería una región fronteriza verdadero la provincia de sandía cuenta con solo tres distritos fronterizos a ver buscamos miramos allí san pedro de putina san juan del oro y llanahuatl que significa entonces que estos tres corresponderían a un área fronteriza verdadero la provincia de sandía tiene límites con brasil y bolivia solo tiene límites con bolivia falso letra d 17 el petróleo considerado oro negro es un recurso no renovable de gran demanda en el mundo observa el cuadro estadístico y determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relacionados con las reservas de dicho recurso el país con mayor reserva del mundo es el que acoge a la cuenca del río orinoco entonces recordemos nosotros que venezuela tiene frontera con colombia y en esa frontera se va a juntar el río orinoco con el río amazonas por lo tanto es verdadero el segundo país con mayor reserva se encuentra en la región sur oriental del continente asiático es Arabia Saudita y Arabia Saudita corresponde a la zona de medio oriente y por lo tanto estaría en la zona sur occidental falso los dos países de mayor extensión del continente americano se encuentran entre los 10 primeros que poseen más reservas los dos países de mayor extensión serían en este caso entonces Canadá y Estados Unidos tenemos a Canadá pero Estados Unidos pasa de 10 por lo tanto es falso el continente más grande y poblado del mundo es el que contiene el mayor número de yacimientos el más grande y poblado del mundo el más grande del mundo es Rusia ¿verdad? y actualmente se considera también el país el continente en general es Asia y Rusia está en la frontera de Europa con Asia si lo hablamos por continente sería entonces Asia completito contiene el mayor número de yacimientos y esto es verdadero porque lo encontramos en medio oriente lo encontramos en la zona central de Mongolia y Nepal y lo encontramos también en algunas partes de Rusia por lo tanto sería verdadero letra D por último ya hemos trabajado América y Asia y ahora tenemos que trabajar Europa Oceanía y África en el mundo en el mundo oriental se presenta una serie de contrastes sociales económicos políticos y culturales lo que genera en la población diversas características que los distingue a partir de lo descrito determina el valor de verdad de los siguientes enunciados sobre las características poblacionales los pobladores de Sierra Leona registran la esperanza de vida más baja del planeta por supuesto y eso lo encontramos en África el problema de África es un continente que tiene recursos minerales pero que no puede satisfacer la necesidad de su población la calidad de vida de los noruegos estamos hablando de Europa Noruega Finlandia y Suiza países nórdicos es muy alta por lo que su esperanza de vida es superior a los 80 eso también es verdadero la población australiana es netamente rural lo que implica que sus habitantes tienen una alta tasa de analfabetismo y esto es falso porque las zonas más importantes de Oceanía Australasia que corresponde a Australia y Nueva Zelandia son las zonas más desarrolladas en el mayor IDH por lo tanto sería falso Papá Nueva Guinea alberga a los pobladores que practican la agricultura de subsistencia porque la zona más pobre en contraposición es la zona de Melanesia de color Papá Nueva Guinea se encuentra allí y por lo tanto también esto es verdadero letra B bueno chicos ya hemos concluido todas las semanas de clase ya hemos podido hoy aprender o recordar también los temas que hemos trabajado y les deseo muchos éxitos en el examen también les deseo muchos éxitos en su vida profesional nos vemos y les deseo y les deseo y les deseo ¡Gracias!